Bueno, ahí compartimos entonces el triunfo ajustado por 4 a 3, específicamente de Escuelita y Sub-12. ¿Por qué estuvieron participando las chicas de Sub-12? Porque, como ustedes habrán visto en imágenes, las chicas de El Bosque, también prácticamente son chicas ya que algunas exceden la Escuelita, 11, 12 años. Entonces, bueno, de esa manera, como se sabía, se tenía esa información previamente, la profe Betiana también llamó a alguna de las chicas de la Sub-12. Que muy contentas estuvieron porque pudieron jugar, porque es la categoría que no puede jugar, Nahuel. Pero bueno, pasamos ahora a compartir imágenes de la primera, que tuvo un partido impresionante. Antes de la primera, querés que te cuente quién hicieron los goles de la categoría de Escuelita y Sub-12? Que bueno, que como hubo una mezcla por ahí, se llevaron los puntos, más allá de que lo que es la categoría de Escuelita no compite, entonces no se llevan puntos, ni se cuentan los goles. Pero en esta ocasión hemos visto del resultado 4-3, con dos goles para Salto Grande de Zayén Hermosi, y otros dos goles de Camila Heredia. Esos fueron los goles de Provincial en esta categoría mixta entre Escuelita y Sub-12. Y ahora sí, nos vamos a la primera división, que a partir de las 11 y media estuvo dando inicio. Que bueno, comenzó ahí perdiendo a partir de los 23 minutos de juego, con gol de la jugadora con la casaca número 9, Maite Mesa. Y bueno, luego de todo el desarrollo que se fue dando durante el partido, un partido durísimo que estuvo Provincial, que se fue jugando, y a los 28 del segundo tiempo, a minutito del final, María Poloni logra convertir el empate para el rojo, y bueno, y convirtió el gol y terminó el partido, así que las chicas más que contentas, y del otro lado parecía que, bueno, un poquito con bronca, como siempre pasa cuando te meten el gol sobre la hora. Sí, tenemos que decir que el resultado tal vez fue un poco más justo a lo que se desarrolló a lo largo de los 60 minutos en total, 30 minutos cada tiempo, Provincial por allí, digamos, no fue tan vertical como en otras oportunidades, pero generó muchas situaciones de goles, que bueno, en la parte final no se les daba la posibilidad de hacerlo, hasta que llegó a los 28 minutos y medio del segundo tiempo, allí la media vuelta que hizo María Poloni, que tiró la bocha a un costado de la arquera de las chicas del bosque. Pero bueno, fue un poquito más justo, tal vez por lo hecho por Salto, que estuvo remontando ese gol en contra desde el primer tiempo, por lo menos se merecía el empate, como vemos en imágenes. Así que bueno, una jornada que aparte acompañó el tiempo, estuvo un muy lindo día ya estos días de primavera, así que realmente estuvo muy lindo en el campo de deportes Roberto Felipetti del campo. Así que bueno, Nahuel, lo que no tenemos es la próxima fecha. Así es, no tenemos la próxima fecha, y la estaremos dando, ni bien la sepamos, ya sea por las redes sociales, o por el próximo programa que invitamos.